Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto por el cual se expropió la industria petrolera de nuestro país. Con este decreto el Estado mexicano se apropió de todos los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras extranjeras que en aquel entonces tenían participación en México. Se trató de una reforma al artículo 27 de la Constitución por el cual se estableció que todos los recursos del subsuelo, incluyendo el petróleo, eran propiedad de la nación. Tan sólo tres meses después de la extropiación petrolera, el 7 de junio de 1938, se fundó la entonces paraestatal Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex. A esta empresa se le facultó para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. A nadie le queda duda que la expropiación petrolera fue valiosa en su tiempo y fue un momento histórico. Sin embargo, tampoco debe de quedar duda de que hoy las condiciones globales, financieras y ambientales son radicalmente distintas a las que imperaban en 1938. Las circunstancias actuales demandan que el presente y el futuro energético de nuestro país no dependa exclusivamente de los combustibles fósiles y que se combinen capitales público y privado en beneficio de la economía nacional. Nuestro presupuesto ha dependido durante muchos años de las rentas petroleras y las arcas de Pemex fueron saqueadas. Pero hoy la falta de recursos es innegable. Por eso seguimos requiriendo una reforma hacendaria integral que promueva el crecimiento económico garantizando el bienestar y la equidad en todos los sectores de nuestra sociedad y en todas las regiones. Y revisar el pacto fiscal es fundamental. No es momento de menospreciar el capital privado, es momento de fomentar su participación y otorgar seguridad jurídica para crear un esquema justo y equitativo de inversiones que permita desarrollar un sector energético competitivo y asegure las mejores condiciones para las y los mexicanos. Hoy Pemex por sí mismo no es una empresa costeable. De acuerdo con el resultado financiero y operativo del último trimestre del 2021 de Pemex, la empresa tuvo pérdidas por poco menos de 225 mil millones de pesos. Asimismo, al cierre del 2021 el salto total de la deuda de Pemex ascendió a poco más de 2.24 billones de pesos. Y ya lo hemos dicho, la deuda de Pemex la pagaremos todos. Y lo que en aquel entonces fue un gran logro para las finanzas públicas de México, con el tiempo se convirtió en un lastre que hoy nos cobra la factura. Por lo anterior resulta urgente que legislemos en función de la emergencia climática que enfrenta México y el mundo. ¿Por qué no pensar en un Pemex endeudado, aspirar a un Pemex eficiente y crear un Solar Mex con finanzas sanas? Concluyo, presidente. ¿Por qué no exploramos la energía mareo motriz si dos océanos inmensos rodean a nuestro país? Nosotros no vamos a permitir que se condene a las próximas generaciones a respirar combustóleo y azufre. Por el contrario, vamos a pelear por un México que sea ejemplo mundial de transición energética. En la bancada naranja nosotros apostamos por el futuro sustentable. Es cuanto, presidente. Gracias.